Y como decíamos, mientras cargan el edalma, al hacer todo eso y pensar que van a buscar algo para sentirse mejor, una angustia corrosiva que les está destruyendo, que los está deprimiendo, los está aniquilando. Y todo eso, ¿sabéis por qué es? Por temor a la muerte, por temor a la nada, por temor al fin de sus días. Que no saben que existe el otro lado de la vida. ¿Y qué ocurre? Que como están hartos, cansados y ya no saben qué hacer, se suicidan. Bueno, pues vamos de mal en peor. Primero asesinamos, abortamos, matamos y encima después me mato yo misma, me suicido yo también. El suicidio es algo terrible, es algo que nos hace mucho daño y no solamente en este mundo, sino en el otro. Porque además, cuando volvemos a reencarnar de nuevo, traemos en la mente la idea del suicidio de nuevo y tenemos la tendencia a querer suicidarnos de nuevo. Y podemos estar así, vidas y vidas, suicidándonos, sufriendo, porque todo se paga, todo, no queda nada. Mira, aquí podemos ir a la cárcel, he cometido un crimen, voy a la cárcel, ya lo he pagado, qué bien, mentira. Solo he cumplido con las leyes de la tierra, pero no he cumplido con las leyes divinas. Esas no son tan fácil, esas son más complicadas. Y este es el panorama de este hombre de hoy, que se dedica a matar, a matarse, pero es nuestro hermano. Es nuestro hermano que abandonó las casas de la fe, porque en ellas no encontró a Dios. ¿Cómo que no encontraste a Dios? Claro que no encontraste a Dios, porque estabas buscando un Dios que tú pudieses manejar a tu antojo. Dame esto, ya te lo ha dado. Quítame esto, ya te lo ha quitado. Sí, hombre, como si fuese un pelele. Pues no, ese Dios no existe. Dios es otra cosa. Dios es amor. Y nos hace ver lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo el bien. Mirad, si es malo hacer el mal, que os voy a contar una historia que nos contó un espíritu. No es un cuento. No es una historieta. Aquí los martes se hace mediunidad, pero mediunidad seria. No se le pregunta al espíritu, ¿se va a casar mi hijo? ¿Va a tener novia mi hijo? No, esas cosas no se preguntan porque son tonterías. Vino un espíritu, que era una mujer. Y la verdad es que nos hizo llorar, por lo menos nos encogió el corazón. Y ella comenzó diciendo, Una fría y oscura noche de invierno, cuando tenía que ir hacia el hogar, él me cortó el paso para quitarme mi virginidad y mi niñez. Y lo hizo de un solo golpe. Él era grande, puesto que yo era una niña. Y no comprendía ciertas cosas que los hombres pudieran hacer. Y de golpe pasé a ser de una niña a una triste mujer. Mi felicidad la rompieron en un instante. Mi amargura permaneció durante muchas existencias. Pues no podía comprender que un hombre tratase así a una criatura. Tanto odio y tanto miedo tomé a los hombres, que durante algunas existencias había algo en mí que me hacía rechazarles. ¡Qué experiencia más fuerte y más dura! Cuando en una de esas experiencias decidí que había encontrado el amor con alguien a quien pensé que me amaba, no fue así. Solo que al permanecer a su lado, con el tiempo comprendí que aquel daño profundo que me hicieron aquella noche lo guardaba dentro de mí y continuaba haciéndome daño. No podía resistir la idea de que mi propio esposo me poseyera. Era para mí desagradable mantener un contacto físico con él. Yo lo quería y él a mí, pero había algo más fuerte que nosotros mismos. Después, con el paso del tiempo comprendí la razón. Cuando decidí casarme, lo hice con el hombre que tanto daño me hizo. De ahí la causa de no poder estar juntos. Por eso, los temores de unas existencias a otras pueden perdurar y pueden dañar tanto el recuerdo que sin saber por qué puede haber un odio encendido. Eso me ocurrió a mí durante muchas existencias. Por eso, a veces, las torturas mentales de los hombres no se curan con medicamentos, se curan con el tiempo. Cuando vienes a este lado y te dan las explicaciones necesarias para comprenderlo, pero el daño ya está hecho. El daño está ahí y el odio permanece porque el odio es un sentimiento que hace mucho daño y más cuando se es una niña como lo era yo y no comprendía estas cosas. Por eso, quiero aportar esta situación para que comprendan que el odio lo único que hace es herir. Cuesta mucho trabajo arrancarlo de dentro. Espero y deseo que les haya servido mi historia para algo o al menos que sepan que el sentir odio no es bueno. Y entonces, el adoctrinador le preguntó ¿Te encuentras mejor ahora? ¿Lo has superado? La superación es difícil cuando se adquieren sentimientos en una edad temprana y se desconocen tantas cosas de la vida. Luego, todo se supera. Pues el tiempo lo cura casi todo. Al final lo conseguí. Ahora me encuentro bien y solo vine a aportar mi experiencia personal. Te lo agradecemos mucho. Que Dios te dé paz y tranquilidad. Os imagináis esta niña una existencia, otra existencia odiando sin saber por qué y cuando cree que encuentra el amor hay algo que no encaja pues la reencarnación existe. El odio existe. Y por eso decimos muchas veces que debemos ir al otro lado con sentimientos de amor, de ternura, de paz porque si llevamos sentimientos de odio va a ser muy duro para nosotros y no nos conviene. ¡Gracias!